Aquel que aprende a usar estas herramientas por elección, hábilmente, naturalmente se convertirá en un ser humano de gran impacto. Un ser humano es solo una posibilidad. Puedes convertirlo en una posibilidad superior. Si esto tiene que suceder, necesitamos afilar un poco las herramientas. Sadhana Pada significa... Sadhana significa herramientas. Sadhana Pada significa... Un periodo en el que preparamos las herramientas. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, si eres un loco, puede que lleves un destornillador o una llave inglesa. ¿Hola? De lo contrario, como ser humano, las únicas herramientas que tienes son... Tu cuerpo, tu mente y tus energías. Estas son todas las herramientas que tienes. Aquel que aprende a usar estas herramientas por elección, hábilmente, naturalmente se convertirá en un ser humano muy impactante. Aquel que no aprende a usar, ya sea el cuerpo, la mente o las energías, conscientemente y hábilmente. Siempre pensará, el mundo es injusto. O alguien más tiene suerte, yo soy más inteligente que él, pero todo el mundo lo prefiere a él. ¿Has oído estas historias todo el tiempo? Puede ser un fracaso en tu vida, con muchas explicaciones y filosofías adjuntas. O simplemente puedes ser un ser humano exitoso. Esa es toda la lección que hay. Esa es toda la lección que hay. Aquellos que no lo hacen bien consigo mismos o con el mundo, siempre tienen quejas. Me he vuelto así porque mi padre no fue bueno conmigo. Cuando eres tan terrible, ¿cómo podría ser bueno contigo? ¿Cómo? No estoy tratando de ser desagradable contigo, pero... Si tú, de joven, eres desagradable y terrible, tu padre debería ser doblemente desagradable y terrible. Para su edad, estoy diciendo. Hola. Ha pasado por mucha más vida que tú, ¿no es así? Hola. Tal vez la vida lo maltrató mucho más que a ti. Y además tuvo que lidiar contigo. Esta sola cosa, si quieres hacer sádana, si quieres aprender a usar estas tres herramientas básicas de manera efectivas de manera efectiva en tu vida, de cuerpo, mente y energía, lo primero y más importante que hemos... que te hemos estado restregando desde el primer día en Ingeniería Interior es que pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo bueno, pase lo malo. Pasan cosas hermosas, pasan cosas desagradables dentro de mí, fuera de mí. Soy solo yo. ¿De acuerdo? ¿Hola? ¿Has establecido esa única cosa contigo mismo? ¿Ah? Si lo logro, soy yo. Si no lo logro, soy yo. ¿Has establecido esto? Sadguru, creíamos que tú lo harías por nosotros. Sadguru, creíamos que tú no eres el problema en tu vida. Desde temprano, en la vida uno debe establecer esto, que tú nunca eres el problema en tu vida. Tu cuerpo, tu mente, tus energías nunca son el problema. Ah, afuera habrá algunos problemas. Pero podemos manejarlo si este no es un problema. Cuando este se va a convertir en un problema en cada situación desafiante en tu vida, entonces todo lo que harás es evitar los desafíos. Si evitas los desafíos, evitarás todas las posibilidades de la vida. Solo te convertirás en Tire Saddam. ¿Te están dando Tire Saddam? Espero que no, ¿de acuerdo? Mira, todo mundo sabía que causa letargo, entamilnado. En la escuela primaria, en la escuela secundaria, los maestros, siempre observa si alguien es muy aletargado. Dicen, ¿eso significa has comido arroz con cuajada y has venido? Así que ellos sabían que causa letargo. Pero no solo los estudiantes comieron y vinieron, el maestro también comió y vino. Así que... Mira, el letargo es algo maravilloso. Evita muchos problemas, porque ni siquiera sabrás que hay un problema. Se necesita algo de inteligencia para ver lo que está mal. Todo está bien. Hay dos maneras de estar libre de problemas. Alguien dijo, no recuerdo quién. Los ángeles no se ven afectados por los problemas, debido a su brillantez. Y los animales no se ven afectados por los problemas, debido a la falta de ella. Pero un hombre aguanta en medio y lucha, porque todavía es una posibilidad, aún no una realidad. Un ser humano es solo una posibilidad. Puedes convertirlo en una posibilidad superior, o puedes empujarlo hacia abajo a una posibilidad inferior. Esto esencialmente depende de cuán efectivamente puedes utilizar tu cuerpo, tu mente y tus energías. ¿Los usarás o te usarán a ti? Es una pregunta. Cuando digo te usarán a ti, sin ningún prejuicio, sin menospreciar a la gente, con cuidado, simplemente mira a qué están dedicadas las vidas de la gente. Las vidas de la mayoría de las personas en el planeta solo están dedicadas a atender su cuerpo, a atender sus necesidades psicológicas, sus necesidades emocionales. Eso es todo. ¿Hola? Toda su vida está arreglada solo para esto. Puedes llamarlo negocio, puedes llamarlo carrera, puedes llamarlo familia, puedes llamarlo hogar, pero solo para atender las necesidades. Necesidades fisiológicas y psicológicas se hacen los arreglos de toda la vida. ¿No es así? Tú, por favor, dime. Me guiaré por tu opinión. Tú, tú no me estás creyendo. Está bien. Esta, esta fisiología y esta psicología están aquí para servirte o para que tú le sirvas a ellas. ¿Ah? Se supone que nos deben servir, pero la mayoría de los seres humanos les están sirviendo toda su vida. Cuando están desayunando, están planeando su almuerzo. Cuando están almorzando, están planeando su cena. Así, todo se trata de comida, refugio, seguridad, emociones del uno para el otro, lo que sea. Esencialmente, para las necesidades fisiológicas y psicológicas toda, la vida se estructura en torno a eso. Bueno, esto se llama vida normal. Así que mi intención es que te debes volver anormal. Que uses tu cuerpo y tu mente para el mejoramiento de esta vida, no para la esclavización de esta vida. Si esto tiene que suceder, necesitamos afilar un poco las herramientas. De lo contrario a las cinco de la mañana, el cuerpo dice, ah, tonterías, cállate y duerme. Yo creía que la gente que quiere morir se pone así. Pero gente que quiere vivir y que se ponen así, ¿qué es eso? ¿Hola? Aquellos que quieren morir cerrarán sus ojos y aquellos que quieren vivir, deberían despertarse para atrapar los primeros rayos del sol antes de que caigan sobre el planeta. Debes ser el primero en atrapar los rayos del sol, no los insectos, no los pájaros, no las hojas de hierba. Tú debes ser el primero en recibirlos. Bueno, simplemente todos los días. Durante las próximas dos semanas, solo recibe los primeros rayos del sol en tu cuerpo y mira qué te pasa. Vivirás un tipo de vida diferente por completo. ¡Gracias!